Oaxaqueños y Oaxaqueñas, levanten la mano arriba mi raza de Oaxaca, arriba la región que estoy queridísima de ustedes, voten el reino. ¡No se canse, no se canse! ¡Es una felicidad! ¡No se canse, no se canse! ¡Es una felicidad! 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 ¡Muy bien, saludos! ¡Lo que viste con las maradas y son las marinas! ¡Gracias! ¡Saludos! ¡Somos superlucos! ¡Gracias!